¡Hola mis costuritas! ¿Cómo están? Bienvenidas a tu canal mis costuritas, bella inspiración. En esta ocasión vamos a realizar la medalla de Vanellope con materiales súper sencillos. Vamos a ocupar estos paquetitos de foamy moldeable, vamos a ocupar un poquito de listón y con esto es más que suficiente. Así que manos a la masa. Esta medalla es súper sencilla y tiene forma de una galleta. Lo primero que hice fue sacar este foamy moldeable de su bolsita. El tono que yo estoy ocupando es el color blue. Vamos a moldear muy bien nuestra masita y vamos a realizar un corazón tubele dando la formita que se vea súper lindo. Esta es una opción o podrías extender tu masita y con un cortador de galletas darle la forma más fácil. La verdad es que yo no tenía así que se lo di a pura palmadita. Ahora vamos a decorar nuestro corazón. Lo que estoy realizando es combinar un poquito de foamy moldeable ya que es un color como verde agua el cual mi masa no traía. Y voy a combinar estos dos colores. Azul con verde. Si te diste cuenta tomé cachitos bien bien pequeñitos para hacer la prueba y sí me quedó. Entonces estuve le calculando los colores para que te quede el tono que tú desees. Vamos a moldear así de bonito, así de facilito y ya tenemos nuestra cobertura para glasear nuestro corazón de galleta. Con esta masita vamos a cubrir completamente nuestra galletita. Vamos a procurar no salirnos del borde. Si te sales no te preocupes. Recuerda es una galleta y esa es la idea. Que se vea lo más natural posible. En el piquito del corazón yo lo corté con tijeras para poder darle la forma. Vamos a ir acomodando poco a poco con pequeños golpecitos para darle la formita. Ya que tenemos esto vamos a glasear con color blanco. Toma tu foamy moldeable blanco. Vamos a realizar pequeñas viboritas bien delgaditas porque estas las vamos a colocar alrededor de este corazón. Tú dale la forma no te preocupes. Te va a quedar súper súper bonito. Ve contorneando toda tu galletita. Recuerda que es glaseada. Ahora vamos a realizar unas bolitas súper chiquitas que van a funcionar como pequeñas cispitas para esta medalla. Así de chiquititas. Hasta aquí todo bien. Hasta que llegó el momento de realizar las letras. Con el foamy blanco realicé unas viboritas más delgaditas para ir acomodándolas. Estas como son más chiquitas tendrás que ir detallando poco a poco. Yo me apoyé de un palito para poder darle la forma y fui haciendo poco a poco mis viboritas súper súper delgaditas. Esta medalla se me ocurre como regalo para el día del papá aquí en México. Se celebra el día del papá el 16 de junio. Puede cambiar un poquito la fecha pero siempre es el tercer domingo de junio. Porque se supone que es un día en el que regularmente los papás descansan ya que toda la semana se la pasan trabajando y el domingo lo podemos ocupar para festejar. Pero bueno, puedes hacer la medalla para ese día, puedes hacerla para algún disfraz, para ti, para lo que gustes. El chiste es que dejes volar tu creatividad y tu imaginación. Ya que terminamos de colocar nuestras letras vamos a colocar estos detallitos que son nuestras chispitas de colores. Coloca la cantidad que tú quieras, los colores que tú desees, siempre acomodándolos. Como mi foamy moldeable está fresco no estoy agregando ningún pegamento, solamente las estoy uniendo con el mismo foamy. Es importante que dejes secar esta figurita por lo menos unas dos, tres horitas para que quede durita. Ya que tenemos esto vamos a agregar nuestro listoncito, lo voy a pegar con silicón ya que es súper, súper sencillo. Unas gotitas por aquí, unas gotitas por allá y ya quedó la primer parte. Recuerda unir los extremos para que quede súper bonita esta medalla. Vamos ahora con la parte de atrás porque esta medalla también tiene dedicatoria en la parte de atrás. Esta galletita está súper bien diseñada para una persona especial. Así que vamos a tratar de acercarnos lo más posible a la galleta que tiene Vanellope. En la parte de atrás coloqué foamy color café. Vamos a colocar nuevamente letras con nuestro foamy blanco y vamos a colocar nuestra dedicatoria. Así está quedando nuestra galleta de Vanellope, es decir nuestra medalla, lista para lo que tú quieras. Bueno mis costuritas, espero que te haya gustado este video, que te inspire a realizarlo, a mejorarlo. Recuerda la que puede, puede y la que no, le ayudamos. Nos vemos en el próximo video, cuídate mucho, adiós.